¡Oh! ¿Qué pedo es guapo? Ven, pequeño. ¿Crees que vendrá el Dr. Glassman? Vamos a hacer una foto antes de que me baje la adrenalina y me desmaye. Voy a por los gorros. Me encantaría hacer la primera foto familiar. ¡Oh! Dale. Hola, mi vida. Haz una foto. Hola, pequeño Murphy. ¿Sonríe para tu presentación? Tres, dos, uno. Preciosa. Mira. ¡Qué cosita!